Música El martes 30 de agosto en el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad se realizó el primer encuentro de Empretix, una iniciativa de la UNAJ dirigida a generar y desarrollar proyectos basados en tecnologías de la información y la comunicación. Hoy se realizó la primera jornada de lanzamiento de Empretix. Empretix es una iniciativa en conjunto entre el Centro de Política y Territorio y el Instituto de Ingeniería para generar un espacio de articulación donde los estudiantes, en realidad de cualquier carrera, pero obviamente basado en las tecnologías de la información y la comunicación, ligado a la ingeniería informática, puedan encontrar un espacio para desarrollar diferentes iniciativas de emprendimientos propios. Se establece como un espacio de trabajo en continuo, digamos, no es que tiene todo un inicio, pero no es que son una cantidad de encuentros fijos, sino que es un espacio de trabajo que va a ser como un taller continuo donde se van a ir conformando diferentes grupos de trabajo valga de redundancia para ir desarrollando ideas, proyectos, a lo que a los chicos, digamos, se les vaya ocurriendo como posibilidades de brindar servicios o soluciones a través de sus herramientas y sus conocimientos que han adquirido a lo largo de la carrera. Y de esa forma, una vez que esté la idea proyecto, avanzar en búsquedas de financiamiento con herramientas públicas que hoy por hoy están muy disponibles debido, digamos, a las políticas de apoyo al sector informático. Esta actividad fue organizada por la Carrera Ingeniería en Informática del Instituto de Ingeniería y Agronomía y la Unidad de Vinculación Tecnológica del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad.